Hola amigos de YouTube, en este día les traigo una partida muy pero que muy guapa, la cual salió de los streams diarios que realizo normalmente en Facebook y aquí en YouTube, así que si no me siguen por Facebook, ir a hacerlo ahora mismo. No les quito más tiempo, los dejo con la partida en la cual nos divertimos muchísimo, aunque si quieren ir a ver exactamente el 1 vs 1, diríjanse a la última parte del video. No siendo más, espero que dejen su pedazo de like, se suscriban si así lo desean y sin nada más que decirle, disfrútenla. Recuerda que si quieres apoyar muchísimo el canal, cuando vayas a hacer alguna compra en la tienda de Fortnite, recuerda utilizar el código JONAJB, J-O-N-A-J-B, tal y como lo están viendo en la pantalla. No siendo más, les agradezco de todo corazón y vamos a ello. ¡Ay no, tiene fusil! ¡No, me disparan de todos lados! ¡No, me disparan de todos lados! ¡Pegalunita guacho, pegalunita! Eso, casi que no le pego. Con un cumbión, un cumbión de... ¡Muchísimas gracias, tanto va Eric, por dejar tu pedazo de like, mi pana! Creo que escuché más gente por acá, ¿verdad? Sí, allá hay más gente. Está en blanco, está en blanco, está en blanco No se me puede escapar Vení para acá, guacho ¿Ese era el del gancho? Hombre, el ping, este no me dejan ni construir, guacho Yo vi a alguien usando el gancho por aquí, no, es mi impresión Yo vi a alguien usando el gancho y ese no fue el que se me escapó, la verdad No tenía balas de fusil ¿Por qué no me disparó la escopeta? Yo tenía en cuenta que esa escopeta me podía reventar en un segundo, ¿no? Sí, lo tenía en cuenta y aún así le seguí pegando Bueno, ya ha basado un poquito el ping, eso me gusta mucho Ojito, ojito No tengo matas Por acá había un pescado, ¿verdad? Un pescado, un pescado, un pescado, un pescado Que no se lo haya comido él Que no se lo haya comido él No, se comió el pescado, F F grandota, no llego No llego, no llego, no llego Literal, no llego Hay gente ahí Pero por aquí hay alguien más, pero por aquí hay alguien más, sí, sí Está blanco, está blanco, está blanco, está blanco No te cures, amiguito, no te cures, no te cures, no te cures, no te cures, no te cures No te cures, gracias No te cures, muchas gracias, bro Ahora solo me falta el... Al de allá, ¿verdad? Al que estaba escondido en esa fortaleza En esa hiper mega fortaleza, por así decirlo Y antes de que se dé cuenta Voy a venirme en su cara No, mentira No voy a decir eso Un poquito obsceno, ¿no? El fusil de radar de afuera, sí, ya lo vi Me queda uno, ¿verdad? Sí, sí, me queda uno Era el que estaba ahí, ¿verdad? Sí, ahí está, sí, 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 ahí está ahí Voy a traerle un poquito ¿O será que quiere hacer un uno versus uno? ¿Querrá hacer un uno versus uno? Espérenme, espérenme Siempre he querido hacer un uno versus uno, la verdad Bro, bro, ven, 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 bro, 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 por favor Ven, ven, ven Sí, 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 se va a animar Que se anime Por favor, un uno versus uno Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Anímate, anímate Ven, ven, ven Ven, ven, sí, sí, sí Se animó, se animó, se animó Lo gane o lo pierda Lo gane o lo pierda La verdad Es uno de los mejores Oh, nice Nice Nice, 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 nice Vamos, vamos a ganarlo, vamos a ganarlo, guachines Literalmente eso fue, eso fue un poquito Eso fue un poquito ratón de su parte No, 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 no te caigas, Jonah, JB, por favor Con el ping, en serio, grande Es un poquito complicado, la verdad Sí siento como el ping, la verdad No siento como cuando juego creativo, la verdad Es un hombre de cultura What the fuck Me reventó, loco Me reventó No 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 ¡Suscríbete! 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 Que buena, mis respetos Mis respetos, bro, mis respetos Mis respetos Mis pinches Respetos Nunca en la vida Nunca, pero nunca Nunca, nunca en la vida Nunca en la vida me había jugado Una partida tan épica Y la había terminado de esta manera Jamás, jamás, jamás en la vida Me había jugado una partida Tan épica y la había terminado de esta manera En serio En serio, jamás en la vida había terminado una partida tan épicamente Ese se merece un likeazo en el directo de Facebook y en el directo de YouTube chicos